Si tienes ingresos entre 2.500 y 3.000 soles mensuales, sueñas con el departamento propio, ¿estás cansado de pagar un alquiler de un departamento que no es tuyo? Altozano tiene una excelente noticia para ti. Nuestro gran proyecto Condominio Paseo de la Alameda. Ubicado en el distrito Gregorio Albarracín, a tan solo 5 minutos del centro cívico de la ciudad, representa el primer proyecto inmobiliario de gran envergadura en la ciudad heroica de Tacla. El proyecto Paseo de la Alameda contará con 28 torres de 10 y 13 pisos, que albergarán 524 departamentos, bajo un sistema constructivo de alta calidad. El proyecto cuenta con todas las comodidades y áreas destinadas para ti y tu familia. Amplias áreas verdes, zonas de juegos de niños para la diversión de los menores, gimnasio al aire libre, salón de usos múltiples y un club con zona de parrillas. Al interior, disfrutarás de cómodos departamentos, bien iluminados y acondicionados, diseñados pensando en ti. Sala, comedor, cocina, lavandería, dos baños y un estudio o tercer dormitorio. Adew pianeta. Mira ho fully forn Вы, empieza a reducir. ¿Qué estás esperando? Ven y conoce este espectacular proyecto. Condominio Paseo de la Alameda. Un proyecto a tu medida y diseñado para ti. Aprovecha tu departamento sí o sí. Paseo de la Alameda. Altozano. Tu casa, tu vida.